Seguimos en punto de partida, nos visita Chabela Sanutic, referente de la Granja La Verdecita, el consorcio de productoras y productores de La Verdecita y también de la Escuela Vocacional Agroecológica, un tríptico que integra una misma construcción política y social desde hace mucho tiempo. Chabela, gracias por venir nuevamente a nuestro programa. En principio, expectativas nuevas para el nuevo ciclo de la Escuela Vocacional Agroecológica de este año. Bueno, este año continúa el segundo año del tercer curso de promotores agroecológicos e hicimos una apuesta mayor todavía, empezamos un curso de agroecología urbana acá en Santa Fe para aquellos que quieren sembrar semillas de autonomía, decimos nosotros, ¿no? Empezar a ver esto de cómo ser autónomos dentro del balcón, la terraza, el patio que tenés en tu casa y que implica algo mucho más que eso, que es algo que siempre hemos venido charlando, que es el tema del consumo, que es algo que me parece que nos da bastante satisfacción saber que después de 10 años, que nosotros, si bien somos nuevas en esto, pero después de 10 años y con la feria y todo lo demás, vemos cómo la gente, la ciudadanía empieza a tomar conciencia de querer saber qué es lo que está comiendo. Hay como una sospecha generalizada de qué es lo que se compra en el supermercado, ¿no? Y qué es, está pidiendo qué es lo que me alimento, qué son estos productos ultra refinados que se venden en la industria, cómo esto... Y con muchas voces que se van sumando, cómo esto, hay enfermedades nuevas, hay muchas más enfermedades, bueno... La interrelación también entre los consumidores en las ferias... Exacto, con los productores, con el propio productor, lo que se pide y todo, bueno... Eso está generando también unas expectativas diferentes en nosotros porque siempre nos planteamos que políticamente, si la ciudadanía no comprende este concepto de decir que los productos tienen que estar cerca de donde vivís para que vos puedas saber qué es lo que estás consumiendo y no que te traigan algo de 500 kilómetros de fábricas que fabrican 120.000 productos. Y sobre todo cuando comenzás a saber que hay un lobby, no solamente sojero para el uso de la tierra, sino que todos ellos se juntan en... Bueno, que cualquiera puede visitar en Google una página que se llama Bio, donde hay un lobby muy importante, por ejemplo, para que no se etiqueten los alimentos que contienen alimentos o cereales transgénicos. O sea, hay un lobby muy fuerte en la Argentina para que no sepamos quiénes vamos a consumir, que ese producto que vamos a comprarse, una masita, un chocolate, un flan, una sopa, o sea, pasando por cualquier otro producto, eso tiene una... si le hacen la transabilidad, tiene un producto transgénico. O sea, acá hay una cuestión de que cuando las personas, los ciudadanos, la gente de la comunidad empieza a pensar qué es lo que me están dando de comer, tienen que saber que eso está pasando también. Y a nosotros nos anima mucho, por ejemplo, saber que en este curso de agroecología urbana, en una semana tuvimos que cortar directamente la propaganda porque estaba completo el cupo y porque hay 100 en la lista de esperas para si alguien no va. Quiere decir que hay una preocupación. Lo vemos en la feria, lo vemos con este curso. Hay una preocupación por el tema de la agroecología, que no es nada más que producir, sino que engloba todo el tema de alimentos, salud, comunidad, producción. Así que, bueno, muy contentas. Y las expectativas para este año, creo que en ese sentido va a haber que hablar. Esto... Es un avance importante también, Chabela, ¿no? Porque más allá de lo que se está dando propiamente en la Escuela Vocacional Agroecológica, dentro de la verdad, ya la interacción con la ciudad, ¿no? Con ciertos sectores que por ahí no se integran tanto a otros espacios, es interesante. Bueno, siempre lo sostuvimos y ese fue nuestro, digamos, nuestra meta, que se empezara, no solamente por un problema de los productores, ¿sí? Santa Fe es uno de los pocos cinturones hortícolas que quedan en el país, a pesar de que se disminuyó muchísimo. Sí, sí. Si no porque la Argentina, el 95% de la población vive en la ciudad. O sea, si la gente en la ciudad, si los habitantes de la ciudad no comienzan a pensar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que hacen con nuestra salud, va a ser muy difícil que podamos, desde pequeñas organizaciones, desde asociaciones de productores, cambiar una cuestión con tanto poder económico y tan concentrado, con todos los medios de difusión a su favor, con todos los lobbies hechos en la Cámara, con senadores, acá en Santa Fe tenemos senadores, diputados, que apuntan, digamos, y defienden porque tienen intereses en el tema de la soja. O sea, que eso es bastante alentador. La gente se está preguntando eso y nosotros, dentro de nuestras posibilidades, estamos dando respuesta a eso. Pero lo que más nos alienta dentro del consorcio de productores es que hay a contrapelo de absolutamente todo lo que pasa en el país. Acá hay un Ministerio de la Producción en la provincia de Santa Fe que también está apostando, que también tiene esta misma mirada, digamos, coincidimos en una mirada sobre la producción y la comunidad en el sentido de que el Ministro dice, bueno, no es que está defendiendo o apoyando nada más que a la producción de un grupo de productores hortícolas, sino que está pensando en el abaratamiento de los alimentos dentro de la ciudad. Y también en el tema de la salud. Nosotros tuvimos, tenemos, se ha inaugurado el centro operativo de experimentación que era la vieja estación de Ángel Gallardo, con un convenio entre el Ministerio de la Producción y el INTA, o sea, Estado Provincial y Estado Nacional, pero con una fuerte apuesta del Ministro a que en ese predio se haga toda la experiencia agroecológica con los productores. Eso es importantísimo, Chabela. Eso es vital. Digo que si lo otro te lleva un tiempo enorme, lo estás haciendo de a poco, que el Estado intervenga con políticas públicas para, para el caso nuestro, la primera vez que lo vemos en este sentido, digamos, la agroecología hemos tenido con el gobierno de Cristina Kirchner otro montón de cuestiones de visibilización de los productores, pero así, la mirada sobre la agroecología, sobre la pequeña producción, sobre que la gente coma sano, la primera vez que tenemos un ministro, digamos, que tiene una apuesta fuertísima, han contratado a nosotros, nos han contratado una ingeniera, digamos, especialista en agroecología, que es la que va a acompañar la transición agroecológica de 15 productores. Bueno, el proyecto también que tienen de poder vender a otra escala también es muy importante, ¿no? Sí, estamos también en ese viaje, digamos, que también es un impulso del Ministerio de poder vender en algunos puestos de venta más importante todavía, más días en la semana, y bueno, que cuando sea la noticia, cuando tengamos que cerrar todo esto, creo que es una buena noticia para todos y para todas, para nosotros y para los que van a consumir, pero creo que eso es lo, me parece que eso, lo que vos dijiste, es algo no solamente importante, sino que es como que cambia la mirada, sobre todo, que desde una política pública, estar hablando, queremos que se haga agroecología, y vamos a poner los técnicos, la tierra para que se la haga, la experimentación en esto, queremos que los técnicos investiguen, que ocupen, la agroecología lo que tiene no es el paquete tecnológico que hace cualquier ingeniero agrónomo con las ojos, cualquier otro producto que tiene el remedio para cada cosa, la agroecología, vos lo sabés, es una cuestión mucho más amplia, se maneja sobre la incertidumbre, sobre la creatividad permanente, de estar en contacto con cada suelo que es diferente, para que pueda tener un alimento, la planta que después nosotros vamos a consumir, con la gestión de los recursos disponibles, en el territorio, con el abaratamiento porque es lo cercano, con la posibilidad de que podamos hacer una certificación participativa donde las personas puedan ir a ver lo que se hace y lo que se siembra, o sea, se nos abre un panorama, con una política pública dirigida a esto, se nos abre un panorama, para nosotros es extraordinario y creo que es muy alentador para toda la gente. Es importante, Chabria, en este sentido, marcar que la construcción, desde la micropolítica, que es el caso de ustedes, la construcción desde el territorio con los propios productores, un camino no exento de espinas y de mucho trabajo, se cruza también, se puede llegar a cruzar con el Estado que está más vinculado a lo macro, ¿no? Son dos campos. Bueno, pero yo creo que ese, me parece, desde mi punto de vista, que no estoy en esa función y todo, pero me parece que justamente tendría que ser la función de cualquier funcionario, o sea, uno lo escucha hablar al ministro y dice, bueno, tiene una vocación política que es decir, quiero que la gente viva mejor. Ese es el fondo y no todas estas sencillas y cuestiones que el resto de los mortales dejamos a veces de creer por toda esta cuestión que están los intereses míos primero y después los de la gente. Me parece que cuando se empieza a ver cuál es el interés de la comunidad, se apuesta a que la comunidad esté mejor, a que los desastres que están pasando no sucedan, a pesar de que quien está enfrente es un enemigo tan, tan, tan poderoso, yo creo que se puede empezar a hablar de que tenemos un camino de esperanza. ¿Qué expectativas, Chabela, sobre el trabajo de los productores para este año tenés? Todavía, o sea, muy bien por todo esto que te estoy diciendo, muy bien porque hay algunos que pueden iniciar el cambio en este sentido. Bueno, todavía, por supuesto, esto va a llevar tiempo, son caminos muy largos de construcción, no solamente la organización política, sino la agroecología y hacer la transición agroecológica. Pero espero que sigamos en este camino, espero que el Estado siga acompañando esto, que es lo que se necesita y si es así, creo que nos va a fortalecer muchísimo a la organización y, por ende, al servicio que estamos prestando a la comunidad. Recién hablábamos de micropolítica en una realidad tan compleja como la que está viviendo Argentina en este momento, donde lo macro es muy importante también, digo, pero ¿cuál es la importancia de la micropolítica del trabajo visto en el largo plazo o viéndolo desde el largo plazo, en una perspectiva de largo plazo de la micropolítica? Chabela, más allá de tener un ojo... Sí, no, lo macro es tan importante porque cuando, recién te decía de los alimentos, cuando uno lee, investiga y ve que lo que se siembra en la Argentina y lo que se come, está decidido en otro lugar. Sí, sí. Bueno, si pensás en eso macro, decís, bueno, me quedo en mi casa, tomo mate y todo. Pero cuando pensás en lo micro y decís, en realidad los cambios se hacen desde abajo y no hay forma, más allá de cualquier otra cosa, lo hace la gente. Lo hace la gente invitando, contagiando, peleando, lo ha hecho la gente siempre. No es fácil, yo creo que estamos en un momento absolutamente difícil, con un gobierno totalmente, que va a tener medidas totalmente antipopulares, por decirte algo. La Secretaría de Agricultura de la Nación, la delegación de la provincia, no nos visitó jamás al consorcio de productores, a pesar de que lo dijimos. No hay ningún tipo de política para los pequeños productores, solamente, bueno, ya lo sabemos, como gobierna para un solo sector, pero creo que a nosotros nos alientan estas cuestiones. Mirá, yo no creo que hubiera habido una política pública si antes no había toda esta construcción de organización, que es la que tenemos, o sea, hay un ministro que mira, pero que ve también qué es lo que hay en el territorio. El territorio es una organización que fue creciendo, que se fue fortaleciendo, que fue ganando espacio, que está en la ciudad vendiendo sus cosas, que se fortaleció como organización, de productores que no tienen ni siquiera tierra. Y bueno, yo creo que eso es el cambio. Ese es el cambio. Chabela, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Seguimos en punto de partida.